Este servicio de la Universidad Nacional de Loja ocupa desde hace un mes el local de planta baja en el edificio del Midubi, en la Bernardo Valdivieso 10 de agosto. Desarrollan atención en el campo de la niñez, familia y adolescencia. Juicios de alimentos, lo que corresponde a divorcios, divorcios por causal, divorcios por mutuo consentimiento, tenencias, patrias potestades. También se abarca la materia penal en cuanto a respeto a los derechos. Lo que es violencia intrafamiliar y delitos de acción pública. Tenemos un abogado que es especialista en materia penal que se encarga de estas materias. Se beneficia fundamentalmente a grupos vulnerables de la sociedad, dentro de los quintiles, en los que las personas no superen un ingreso de dos salarios básicos. El patrocinio jurídico lo hacen los abogados, el seguimiento lo hacen los practicantes como parte de su proceso de formación. Es decir, con la ayuda del practicante, el abogado profesional realiza la defensa técnica. El objetivo es que los profesionales del derecho, antes de graduarse, desarrollen aquí su proyecto de vinculación con la sociedad. Tenemos que responder con calidad y calidez ante la Defensoría Pública e inclusive ante la misma universidad. Nuestro consultorio es calificado y acreditado por la Defensoría Pública y para ser evaluado y acreditado, nosotros tenemos que cumplir una serie de indicadores y estándares que nos permite elevar la calidad. Es decir, el profesional tiene que estar debidamente capacitado. La Defensoría Pública nos ofrece capacitación permanente. La supervisión a los estudiantes está desarrollada por parte de profesores con amplia experiencia. Para patrocinio tenemos tres abogados. Mi calidad de coordinador, que también hago patrocinio, el doctor Víctor Mora, que lleva la parte penal, y el doctor Hylvio Sarazaro, que corresponde a materias residuales, como por ejemplo laboral, inquilinato y también familia. Para Mundo Visión, Hylvar Jaramillo. Paso por él.